Soy Ángela Penagón Londoño, directora de la emisora La Bella Villa La Casa de Todos y hoy estamos aquí desde el poblado dando cuenta de las obras que se están realizando por FONVALMED, Fondo de Valorización de Medellín. Hemos sido invitados los medios comunitarios y alternativos que es muy importante para dar noticias de nuestro territorio, para contar e informar a la comunidad de todos estos procesos que están pasando. Entonces hoy damos las gracias a estas invitaciones de ser nosotros los medios que tienen en cuenta porque comunicar es dar a conocer lo que somos aquí en nuestro territorio. Hoy desde el poblado Medellín. Es muy importante que los medios y toda la comunidad conozcan el proyecto y lo que es el fondo como tal y lo que estamos ejecutando. Dado que es muy importante mirar cómo estas obras han beneficiado a todo el sector. Lo ideal es conocer en qué están invertidos nuestros recursos. Este proyecto ha sido financiado a través del instrumento de valorización. Entonces es un pago que nosotros hacemos por la ejecución de una obra. La idea es por tanto conocer en qué están invertidos nuestros recursos y eso es lo bueno de tener estos medios que nos lo transmiten a toda la comunidad. Actualmente el fondo de valorización de Medellín está ejecutando el proyecto de valorización del poblado. Es un proyecto que está compuesto por 23 obras, de las cuales ya se han entregado 21 de ellas y se han entregado dos tramos de la avenida 34. Estamos en este momento construyendo otros dos tramos de la misma avenida, de la 34, lo cual comprendría como un 70% más o menos de esta intervención sobre esta avenida. En estos dos proyectos se debe mencionar que son dos puentes que van a pasar sobre la Loma de los Balsos y otros dos puentes que van a pasar sobre la Loma de los Parras. En este momento estamos haciendo un seguimiento y se hizo unos diseños a través de la metodología BIM. El seguimiento se está haciendo a través de la misma metodología. Vemos que el seguimiento nos muestra que lo ejecutado va muy cerca de lo proyectado. Ambos proyectos están en alrededor de un 7% de ejecución, lo que muestra que vamos por muy buen camino. Una de las obras y quizá lo más importante de este proyecto es la ampliación de la avenida 34. Ustedes saben que la avenida 34 viene desde la avenida Las Palmas y conecta a la avenida El Poblado. Entonces la idea es que estaba una calzada sencilla con dos carriles y la idea de esta obra como tal del proyecto va a ser una segunda calzada que venga igual de Las Palmas hasta la avenida El Poblado. Esta ampliación de la avenida 34 por la extensión de la misma se decidió dividir en seis tramos. En este momento ya se ejecutaron dos tramos, uno que es el de aquí que va desde la escopetería hasta la calle 17, la calle 15 donde hay un retorno y que se ve bien chévere. Ese es uno. El segundo tramo que ejecutamos es uno que hay entre La Avenida El Poblado y Los Palmas, así que ya está ahorita en funcionamiento. Y en este momento estamos ejecutando otros dos tramos, que son justamente uno, el de Roma de Los Palmas, que es este en el que estamos, que viene aquí desde la escopetería, y va hasta aquí hasta la última estación, es que es ya más a la calle 17. No he ido diciendo que es muy bueno, no va a tocar el próximo. Esta obra que tiene tiene un costo de 24.540 millones de pesos para hacer justamente esa segunda calzada. Tenemos 820 metros de vía, está compuesta por dos carriles, tiene además, y los andeles cobertivos son de 2 y hasta 3 metros en algunos lados. Vamos a hacer 7.010 metros de espacio público, tanto nuevo como mejorado, 7.979 metros cuadrados de zonas verdes. Entonces, nosotros estamos por allí más o menos, y entonces este es uniendo por la loma de Los Palmas hacia el buen plazo en el interior, y es aquí en este sector. Exacto. Y aquí va a haber un plazo que corre entre Los Palmas hacia la 24. Exacto, señor. Si quieres, podemos dejar ahí ese ejemplo. Y acá también se está construyendo la subestación, el muro 24, que es el para la subestación de EPM, el muro del aproche en la vía, en la parte occidental, es un muro que se está construyendo en esta parte de acá, y este es otro que se está construyendo para las propiedades de Zolaas y el arco. Entonces, lo primero es cómo estabilizar todo el terreno con esos muros de contención, eso es lo que estamos haciendo ahorita, ya luego para entrar a conformar lo que es la vía y los fuentes.